¿Qué te pasa al tiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista yo ya no estuve presente La de la mochila azul La de los quitos dos milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ya deseo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Y en la tierra mojada De regreso me quedan sus flores Dos hojas de un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su popite Porque si ella ya no vuelve mi salón será muy triste La de la mochila azul La de los quitos dos milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ya deseo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Me hace falta su mirada